Me costaste una fortuna. Ajá. ¿Y? Eso es lo que vale. A ver, a ver. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Uh-uh. ¿Qué te pasa, Soledad? Las dos me tienen harto con sus pleitos. Me vale si estás harto. ¿Cuándo vas a madurar? Ya tienes 19 años. Si tu mamá se murió, no es mi culpa. ¿Y si yo decidí volverme a casar? Es asunto mío. ¿Te queda claro? Es una grosera. Y tú no te metas. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Yo no soy parte de tu vida. Yo entiendo que es tu hija, pero yo soy tu esposa. Primero fuiste su amante. Ya cuando mi mamá se murió, sí, sí te convertiste en su esposa. Pero no se te olvide cómo fueron las cosas. Secretaria, amante y esposa. Soledad, ya. Tienes harto, Soledad. Harto. Ya no sé qué voy a hacer con ti. ¿No sabes qué hacer? Soledad. Soledad, detente. Te estoy hablando, carajo. Soledad. Déjala, déjala. Se quiere ir, que se vaya. Déjala. Está bien, lárgate. Pero ya me estarás buscando hoy en la noche. Y tú, súbete. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí llego, señorita. Gracias. De nada. Pásale, güerita. ¿Qué le vamos a servir? ¿Me regala una agüita? Sí, cómo no. Tome asiento, por favor. Gracias. Un vaso de agua. Aquí está, señorito. Gracias. ¿Se le ofrece algo más? Gracias. ¿Qué hubo? ¿Me da tres igualitas? Sí, cómo no. No, señor. ¿Están, joven? Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? Gracias. ¿Cómo te lo? O las dos. ¿Tienes que nomás te bajaste? Sí, sí, que se vaya al carajo. No sabes, el pancho de la vieja. Es que yo no sé qué se cree. Sí sé perfectamente cómo se le fue metiendo a mi papá. Cuando mi mamá se murió, ellos ya andaban. Hasta el velorio se fue a meter. Y es como le dijo a Gaby. Bueno, Gaby es mi mejor amiga. Que por cierto, le he querido marcar, pero la batería de mi celular ya se acabó. Pues yo te prestaría el mío, pero nada más recibe llamadas. Bueno, ya la hablaré después. Está bueno. Oye, yo hablo y hablo y hablo y no te dejo decir nada. ¿Tú qué? ¿Yo? ¿Qué quieres que te diga? Pues, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te gusta? Pues, digamos que... me gusta escuchar música en la carretera y estar con una niña bonita. Ay, si no te gusta el de cámaras. Ya te cansaste, ¿verdad? No, pero yo no tengo bronca. Si quieres, la seguimos. Pues, si estás cansado. Qué pena. Oye, ¿y a qué vas a la ciudad? Ahí tengo una tía. Pues, aquí bien cerquita hay un hotel. Si quieres, podremos dormir ahí. No es un hotel de paso ni nada. Es bastante sencillo y bastante limpio. Yo te pago tu cuarto y... pues, ya mañana le seguimos. Va. Gracias. ¿No, que no era de paso? Pues, los clientes son los que los hacen de paso. Tú y yo nomás vamos a dormir. Oye, de verdad, perdón. No pensé que iba a haber un solo cuarto. Nada más hay una cama. No te preocupes. ¿Estás desperta? Sí. No te preocupes. No, no, no. No pasa nada. ¿Cómo que no está contigo, Yolanda? Ni siquiera te he hablado. No puede ser. Sí, sí, desde ayer. Yolanda, tú no estabas ahí, tú no puedes saber. Entonces, no me regañes tampoco, por favor. Bueno. Sí, está bien. Sí, yo te hablo. Tranquilo, Fer. Seguro está con una amiga. Dios mío. Por favor, que esté bien, mi hija. Ay, yo te voy. Ay, yo te voy. Ay, yo te voy. Ay. Ay. Pues yo hasta aquí llegué Cuando vaya a México yo te busco Ya tengo el teléfono de tu tía Sí, te regreso el dinero que me prestaste Ay, por favor, no me digas eso ¿Y el rancho de tu tío queda lejos? No, no mucho Pues si quieres vete adelantando Y yo espero aquí al camión ¿Quieres que te espere? Si tú quieres yo te espero No, no, no te puedes De verdad, yo te espero No Fue un placer haberte conocido ¿De veras? Ajá ¿Qué? ¿Qué te traes? ¿Qué? ¿Y si te acompaña a casa de tu tío? No lo sé ¿Estás segura? ¿Estás segura de que esa es tu decisión? No, 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 no No, no, no Aquí es? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Pásale. Mi novia. Está preciosa, ¿eh? Mira nada más qué bonitos ojos tienes, ¿eh? Guau. ¿Ya la explicaste? ¿Explicarme qué? Además está muy bien la chamaca. Está preciosa, ¿eh? Te felicito. Espíritu. Esteban, ¿qué está pasando? ¿A dónde me trajiste? Mira, estás mejor por las buenas. ¿Vamos? Es mejor. ¿Estás mejor? No. 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 ¿Qué? Ay, por favor, suélteme. Ayúdame. Ayúdame. ¿A dónde me trajiste, desgraciado? Bueno, esta fue tu decisión, ¿no te acuerdas? Muy bien, Esteban. Muy bien, Esteban. ¿Cuánto vas a querer por esta chamaca? Espero que no te mandes. Cindy. Cindy. ¿Estás bien? Cindy, despiértate. Soledad. Yo me llamo Soledad. No. Ahora te llamas Cindy. Así dijo don Jorge. No te preocupes. En cuanto podamos nos vamos a ir de aquí. Por favor, por favor, me quiero ir a mi casa. ¿Te quieres ir a tu casa? Sí. ¿Te quieres ir a tu casa? Así vamos a empezar, Carisa. Así vamos a empezar. Ven, ven, ven. Que sea la primera y última vez que haces algo así. Me quiero ir a mi casa. Por favor, por favor. No importa un carajo lo que quieras o no quieras. Aquí vienes a abrir las piernas y no abrir la boca. Carisa, bañala y prepáramela. Así que no quieres abrir las piernas. Ya verás que sí. Ya verás que sí. Prepárala bien. Sí. No, 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 no. No, no. ¡Ya basta, por favor! ¿Yo qué hice, yo qué hice? Señor, señor, me quiero ir a mi casa, por favor, se lo suplico. Yo no quería venir a este lugar, yo no sabía que iba a venir a este lugar. Por favor, por favor, déjenme salir. Señor, ¿qué me va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? No me puedes ir, por favor, señora. Por favor, señor, por favor, señor, por favor, se lo suplico, se lo suplico, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero ir de aquí, por favor. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí, señor, se lo suplico, se lo ruego! ¿Qué hago para que me deje irme? No, 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 no. ¡No, por favor, no se me acerque! ¡No, no se me acerque, señor, por favor! ¡No! ¿Por qué así? ¿Por qué?, ¿por qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Ojalá desmayar. ¡No, suéltame ya! ¡No, me duele! ¡No, no, 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 no! Traje su bolsa. Espero que les pueda servir de algo. Ella solo se bajó con su celular. También traigo una foto de ella. Señor Ropesa, su hija desapareció hace 24 horas. ¿Estás seguro que no habló con nadie? Sí, con Gaby. Ella es su mejor amiga. Pero justo cuando mi hija le iba a decir en dónde estaba, se cortó. ¿Algo más? Sí. Sí, al parecer estaba con... con alguien. ¿Y es la primera vez que lo hace? ¿Que se baja del auto? ¿No? ¿Irse con alguien? Sí. ¿Y es eso lo que me preocupa? Teniente Aranda. Dígame, doctor. Establezca un perímetro de 100 kilómetros a partir del punto indicado en el mapa. Y notifíqueme cualquier reporte que tenga de la señorita Soledad Oropesa. Este es su foto. De mí vas a aprender todo lo que necesites aprender para dar placer. Para servir a los hombres, para complacerlos. Y para no sufrirlos, Cindy. Lo del otro día con Jorge. Olvídate de eso. Yo te voy a enseñar cómo son aquí las cosas. Te voy a convertir en una geisha. En una diosa. A partir de ahora, me debes ver como tu maestra. Tu protectora. Tu amiga. Tienes que ser obediente, complaciente, servicial. Bajo mi cuidado, nada te va a pasar. Y un día, si haces lo que yo te digo, llegará un cliente que se va a fijar en ti. Estará contigo una vez y volverá. Y volverá siempre por ti. Hasta que se enamore por completo y nos pague todo lo que vales. Y así podrás salir de aquí. Y ahora, te voy a decir uno de los grandes secretos. Aquí, los que vienen a disfrutar son los clientes, no tú. Los que vienen a sentir son ellos, no tú. Los que tienen que desahogarse son ellos. No les des nada más que tu cuerpo, Sini. Tu alma, tu mente, tu corazón. Esos cuárdalos para ti. Solo para ti. Me encontré con los mismos patrones, doctor. Al momento de establecer el perímetro para localizar a Soledad, me fui topando con todos estos casos. Cada punto rojo corresponde a una muchacha reportada como desaparecida. Además, cada punto indica el último lugar donde fueron vistas. Es una espiral concéntrica que nos lleva a este punto. ¿Teniente Morán? Investigamos más a fondo y encontramos varios prostíbulos por la zona. Inclusive, las exoservidoras que trabajan en estos lugares están registradas en la Secretaría de Salubridad. Pero ninguna de ellas se reporta como desaparecida. ¿De qué se trata entonces? ¿Qué es eso? Calmate. ¿Qué es esto? No, suéltame. Suéltame. No eches a perder las cosas, Cindy, por favor. Soledad. Ya no, Soledad. Tienes razón, Karen. Nos tenemos que escapar. Sí, pero las cosas no se pasan a lo loco. Yo ya he armado un plan, moviéndose, niñas. Hay que recibir a la nueva. ¿Qué onda? ¿Cómo? Muy bien, ¿eh? ¿De cuánto vamos a estar hablando? ¿De cuánto? ¿Ahorita quieres saber? Pues ya de una vez, ¿no? Necesitamos más. Tranquila. Hoy es lunes. Hoy es lunes y todos los primeros lunes del mes don Jorge se va a la ciudad. ¿Cómo? ¿No se han dado cuenta? Seguramente se ha de ir a mover el dinero y se lleva a dos guardias. Hay menos vigilancia. Hay que tener estupideces. No son estupideces. Y regresa muy tarde, ya en la noche. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que nos maten o qué? ¿A que ya estamos muertas y la...? A que no quiera. Se queda callada. Estamos. ¿Qué pasó? ¿Ya despertó? En eso estamos, don Jorge. Muy bien. Me la arreglan rápido y me la llevan a mi cuarto. Sí. Rápido. Me pueden explicar qué pasa. Están todas retrasadas. ¿Dónde están Karen y Soledad? Se están cambiando, Clarisa. No te gustó. Niña, me vas a meter en un problema. Venga de acá. Vamos. 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 ¿Dónde están Karen y Soledad? ¿Dónde están todas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que provoca en sus perteneces? La falta de disciplina. ¡Imbécil! ¿De qué hiciste hacer la heroína? ¿De cuándo acá te importan las otras? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué? Tú dices una palabra de esto y no te la acabas con, Jorge. No se les olvide que esta noche me deben la vida. ¿Qué está pasando aquí? Esto no puede ser, ¿eh? Mira cómo la dejaron. ¿Sabes cuánto estoy perdiendo? ¿Sabes cuánto dinero estoy perdiendo, animal? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Yo les estaba diciendo... ¡Pregunte a ti! ¿Escuchaste que alguien te abrió a ti? ¡Carajo, ya déjenla! ¿Qué tanto le quieren hacer? Sáquenla de aquí inmediatamente. No la quiero ver aquí. No la quiero ver aquí. Enterada. Gracias. Un reporte de la Cruz Roja. Encontraron a una joven cerca de la zona delimitada. Y los datos coinciden con los de una de las chicas desaparecidas. Hay que pedir que la trasladen. Yo me encargo. ¡Tienen que encontrarla, carajo! ¡Muévanse! Carajo. Si lo que esta niña cuenta es cierto, entonces lo que tenemos aquí es una historia de terror, Sofía. ¿Y ya la revisó el médico legista? El doctor Castillo le hizo todas las pruebas y dice que la niña está bien. Ella es Roxy. Ella se escapó conmigo y... y me parece que la agarraron. Seguramente para ahorita ella está muerta. ¿Y ella? Ella es Cindy. Es una de las nuevas. Llegó hace un par de semanas. Cindy. La tenemos registrada como Soledad Oropesa. A todas nos cambian el nombre. A ella le pusieron Cindy. Las he identificado a todas prácticamente. Incluida a Soledad Oropesa. No sabe bien a bien dónde está el lugar. Es un lugar secreto. Solo se puede llegar a él pasando varios códigos por computadora. Solo tiene la dirección de entrada. Diosasdelamor.com Que venga el teniente moral. Karen. Tenemos que encontrar a esas muchachas. Pues, solo sé que hay que entrar a esa dirección y marcar un código. ¿Lo conoce? No. Teniente. Yo me encargo, doctora. Solo pueden entrar los recomendados de los mismos socios y todos tienen un alias. Aranda. Diríjase al kilómetro 444 de la carretera México-Huastepec. En el motel que se encuentra ahí, lo esperará uno de nuestros asistentes, quien quedará a cargo de su automóvil. Usted abordará una camioneta privada. Una vez que haya llegado, por cortesía y seguridad de nuestros clientes, les serán retirados sus celulares y radiolocalizadores. Una vez que usted haya elegido a su acompañante, la privacidad, la sensualidad y el buen gusto estarán siempre a su lado. Disfrute su visita y regrese pronto. El sitio ya está localizado. Ya estamos adentro. Eligió compañía, señor. Sí. Escogí a Cindy, pero no la veo. Lo siento mucho, pero Cindy... Yo confirmé con Cindy. Le ofrezco mil disculpas, pero Cindy está indispuesta. No podemos permitirnos ofrecerle un mal servicio. Usted me entiende, ¿verdad? Pero a cambio, podemos ofrecerle el servicio de Perla. Es tan tierna. ¿Me permite acompañarlo a su servicio? Su cuarto está listo. Su cuarto está listo. Su cuarto está listo. Perla de CO2- Su cuarto está listo. Su cuarto está listo. Su Mediterranean Su cuarto estáれchando... Su 두 cénger, Hola, Cindy. ¿No te da gusto verme? Oye, se ve que te han tratado muy bien. Sí. Me han tratado muy bien. Te ves muy bien. Y hoy pagué mucho por ti. Qué bueno que pagaste. ¿Sabes por qué? Porque te extraño. Todos tienen que pagar. ¿Cómo pudo confiar en él como para subirse a su camioneta? Porque me gustó desde que lo vi. Él me vio como... como nunca me habían visto. Fue amor a primera vista. ¿Qué a usted nunca le ha pasado? Un enamoramiento que le salió muy caro. Cuénteme del lugar donde estaba encerrado. El infierno. El infierno. Me golpearon. Me violaron. Y me hicieron sentir menos que un animal. ¡Déjame! 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 Estás muerta. Somos una mercancía que espera el maldito degenerado que llegue. ¿Y usted sabía que Esteban iba a ir a buscarla esa noche? Él llegó como si nada hubiera pasado. ¿Salud? ¡Déjame! ¡Allá! Señor. Señor, por favor, ayúdame. Estamos aquí secuestradas. ¿Qué me secuestro? ¡Shh! Escúchame. Escúchame. Escúchame, soy policía. Y estamos aquí para ayudarte, ¿me oyes? Tienes que quedarte callada. Ahora tú me vas a enseñar. Llegó para tratarme como una basura. Porque llegó a comprarme. ¿Se escuchó? Pagó por mí. Él siempre me consideró su prostituta. Me gustó una fortuna. Ajá. ¿Y? Eso es lo que valgo. A ver, a ver. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ajá. ¡Eres una estúpida! ¡Eres un animal! ¡Eres un avergüedal! ¡Enciende! ¡Suelta el arma! ¡Te bajas el arma! Si tan solo hubiera esperado un momento, Soledad. Ahí estaba mi gente para salvarla. A usted y a las demás muchachas. Todo pasa en un momento. En un momento me llevó del cielo al infierno. Pasé del amor al odio. Porque yo era su princesita. Para convertirme en su prostituta. Por eso tenía que aprovechar el momento. Él estaba pagando por mí. Estábamos los dos solos. A pegarme. A pegarme. Matarlo. ¡Avergú! ¡Majar! 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 ¡Soledad! ¡Soy Soledad! ¡Soy Soledad! ¡Soy Soledad! ¡Soy Soledad!